Noob Entertainment ¡Entretenimiento para Noob! No la vean, renuncio, adiós Esta película está basada en un documental llamado Sobreviviendo a Mumbai o Bombay, algo así Que narra los acontecimientos ocurridos en Mumbai, la India En el 2008, donde hubo una serie de atentados terroristas Por parte de los musulmanes Radicales, radicales Sí, 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 hay que aclarar ¡Con los terroristas! Y en la película vemos algunos de los ataques Principalmente, como lo dice el título El del hotel Taj Mahal Palace Hotel, creo que se llamaba Donde contamos con Dev Patel como nuestro protagonista Arjun Y a pesar de que lo muestran como el protagonista desde el principio de la película En realidad tenemos como que varios, ¿no? Tenemos a todos los trabajadores del hotel Bueno, algunos principalmente como el chef de la cocina Y un... era como el... era como el gerente del hotel, ¿no? Me parece algo así, más o menos Y algunos huéspedes del hotel también Honestamente no sabemos qué decir sobre esta película O cómo decirlo, más bien Porque no se siente bien decir que está buena O sea, está... está muy bien hecha Pero es... es tan cruda No sé, acabando te deja como que un... un vacío Un sentimiento algo incómodo Está muy bien elaborada Pero sí, está... está algo fuerte Algo... algo... Pero se puede decir que eso es lo bueno de la película O sea, cumple con lo que tiene Logra mantenerte al filo del asiento Y a pesar de que no conozcamos a cada uno de los personajes que salen ¿Cómo decirlo? Sientes empatía por cada uno de ellos O sea, realmente no sabes qué va a pasar Estás esperando a ver quién sobrevive Quién muere No sé, llegas a sentir tristeza, dolor Al ver todo lo que están viviendo los personajes ¿Usted qué opina, señor Chai? Changuel Te mantiene tenso toda la película Como que... Por un lado ya dices Ya que lleguen los policías, el ejército Y que los saque Que maten a los terroristas No sé, no sé qué opinar Honestamente Sí, como bien dijiste, está bien hecha Pero... Porque a mí hay un... Hay un detalle que a mí no me pareció mucho Es evidente si... Bueno, y se meten a Wikipedia Y investigan este atentado Van a saber que la policía gana Y matan a los terroristas al final Pero no me gustó la escena Esa última Porque... Aunque sí mostraron la perspectiva De los terroristas No me gustó Porque parece que hicieron una apología Como que justificaron lo que hicieron Y... Puede que tenga razón O sea... Hablando de la película Porque realmente no sabemos Cómo fue en la vida real Yo creo que ni bien el documental Lo sabremos Pero sí nos muestran un poco De los terroristas Por qué lo hacen O sea, a fin de cuentas Son extremistas religiosos Pero eran muy jóvenes Y que... Pues lo hacían por dinero Para sus familias Y se ve que se preocupan por ellos Como que a su manera Ellos eran los buenos Los salvadores Ajá, los salvadores Y lo que hacen es Castigar a los que les robaron Recuperar sus tierras Este... Dinero Etcétera Lo que según ellos Les fue arrebatado Y a fin de cuentas Son engañados por alguien superior ¿No? Alguien que los usa Para cometer todos estos actos Yo pienso que estuvo bien Que mostraran este lado Aunque sin los sinceros No sirve de mucho Porque terminas Odeándolos Por todo lo que hacen Durante toda la película Hay una cosa un poco rara Y es que hay un... Hay algunas escenas de humor Algunos chistes En la situación En las situaciones De los terroristas Pero... No sé No sabes si reírte No, de tan tenso que estás Y la... Justo de la escena En la que está pasando eso Hasta podría parecer Que estás mal En reírte O sea, a pesar de que Son los terroristas Los que están haciendo El chiste O así sean los huéspedes Del hotel O algo así No sé Una cosa X Que ocurre en el momento Y como que les aligeró La situación En la que estaban Tú te puedes reír Pero te vas a sentir Incómodo por ello Y honestamente Siento que hay algunos O sea, que han de ser Como cinco chistes Durante toda la película A lo mucho Pero yo creo que Podría haber dejado Dos y ya Como que tres de ellos Eran innecesarios No teñicamente Si hubieran sido necesarios Pero de una forma más Sutil Ajá Sí, para justamente Aligerar la carga De tensión Que se genera Toda la película Y así En la siguiente escena Otra vez Recupera ese ritmo Pero sí para que No termines tan desgastado Como creo que todos terminamos No sé si nosotros Somos muy sensibles O sea, éramos cuatro Y los cuatro salimos O durante la película Durante la película Estábamos temblando O ya ni siquiera Nos acomodamos ¿No? Están así como de Ay no, pues ahora ¿Qué va a ocurrir? Si es complicado Ese tipo de películas Definitivamente No es para todos No Si ustedes aguantan Ese tipo de películas Violencia Sabiendo que está basado En algo real Pues pueden verla O sea, no sé si está bien No sé si está bien decir Que la van a disfrutar A ver si depende De cada persona De que es una buena película Es una buena película Pero en ciertos términos Ajá Disculpen el cambio de cámara Pero tuvimos un problema Con la memoria SD De la cámara buena Y tuvimos que cambiar Al teléfono Así que se va a notar El cambio en la calidad Y en la imagen En general Pasando a otro tema Tenemos los personajes Que vaya Ya hablamos de ellos Realmente O sea No hay mucho Que hablar de cada uno Como dije En general Todos los personajes Que hacen la película Son importantes Todos hacen un papel Excelente Sientes su miedo Su preocupación Su alivio También Digo A pesar de que Beth Pate Es el protagonista Todos 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 lo hacen Excelente Y todos son importantes En la película Hasta los Terroristas El único personaje Que como que No me cuadró bien Fue el del ruso No sé Sentí que Como que no tenía Realmente que hacer En la película Un objetivo No sé Como que estuvo muy random Primero lo presentan Como muy Iba a decir la palabra Pero me acordé Que este es un programa familiar Y no No suelo decir Ese tipo de palabras Muy mamuco Muy especialito El señor Después como que Quiere ayudar Pero lo ves Que realmente Es un aprovechado Pero luego Se hace de héroe No sé No sé O sea Como que no sabía Si se dónde iba el personaje Fuera de ahí No tengo ninguna queja Sí justamente Como que también Más o menos Percibí lo mismo Como que todos Los personajes Están bien construidos Tienen una misión Un porqué Para empezar Todos quieren sobrevivir Eso es un hecho Pero hay algunos Que quieren reunirse Con sus seres queridos Otros Que quieren rescatar A su pareja Familia Como que presentan Muy bien El aspecto Psicológico De las personas En esa situación Si tal cual Como algunos Responderían Unos con miedo De Si tienen la oportunidad Yo me voy Ya Para que El día de los otros Pero a mi Tocando este tema Me gustó mucho Lo que manejaron Con los trabajadores De la T Esa escena Como que se me hizo Muy emotiva Que Habló con ellos El jefe De la cocina Y para que Cuando les dio La opción De Los que Se quieran Quedar Para salvar A los huéspedes Quédense Los que Se quieran No hay problema Si es que Eso que dicen En la vida real En estos atentados Fueron héroes Los del hotel Porque le dan prioridad A salvar A los huéspedes Y entonces Eso quisieron retratar En la película Y lo hicieron Muy bien Si hasta Te encariñas con ellos Te encariñas con todos Como que sientes Demasiada empatía Con los personajes Te preocupas por ellos Lo hicieron muy bien No sé si sea solo Porque ya intrínsecamente Quieres que se salven Porque no No me imagino Estar en esa situación Y decir Ah Ojalá tú te mueras No Pero O que sí Lo supieron manejar Bastante bien No sé Como que justamente El tema de la película Toca esa línea delgada Que no sabes si Es porque Lo hicieron bien O porque ya Sientes demasiada tensión Y Sí La situación te hace Ajá Me gustó bien El manejo de personajes ¿Te gustó bien? Me gustó bien Pasando a otro tema Tenemos la fotografía Señor Chui ¿Qué nos puede decir? En cuanto a fotografía Siendo que está bien realizada Como que Justamente Te hace ver El dinamismo De todo Como que Siendo que sí Influye bastante Para que tú percibas Como que la tensión En algunos casos Las muertes De los personajes Y sí Está fantástico Hay algunas tomas Como que sí Me llamaron mucho la atención Como Una que hay en las escaleras Que me gusta mucho Que ahí juegan Con las dos perspectivas Tanto de los terroristas Como de los huéspedes Y sí Se maneja bastante bien Hay varias ¿No? Que uno se encuentra en un piso Y otros en otro Y ves cómo se están moviendo A mí me gustaron mucho Ese tipo de escenas Y también la ambientación Y el vestuario Y todo Está excelente O sea realmente Pues es que creo que sí O sea grabaron en India En Nueva York Ay no me acuerdo Dónde más Hubo como cuatro Creo que en Australia Hubo como cuatro locaciones Pero cuidaron muy bien Cada detalle Para ambientarnos En ese entonces Y en ese lugar Y efectos especiales Pues está como que Lo normal ¿No? Explosiones Balazos Y pues ya O sea no hay La gran cosa en ese sentido Maquillaje ¿No? También Con tantas heridas Tanta sangre Pues sí Y pasando con la música De música no hay mucho Realmente Hay uno que otro tema Así como Pues de la India Algunos más De score Para ambientar tantito Pero fuera de ahí No es realmente mucho La mezcla de audio Si está muy buena Me gustó mucho Te siento que Cada uno de esos detalles Estuvo muy bien cuidado Lo hace más realista También los gritos Como que suenan En proporciones Donde estaba Sí de hecho Y también También como Con la dimensión del hotel En algunos disparos Que suena que Están en otro piso O en el pasillo O en otro lado Que no está Que estamos viendo Algún cuarto Pero que está pasando Todavía afuera La masacre Sí de hecho Y ya para terminar El video Antes de que me muera Y evitar hacer ese spoiler Ah mi cabeza Antes de que me muera Vamos con la sorprendición personal Y calificación Señor Chuy Nos hace los honores Es complicado Darle una calificación A esta película Honestamente Yo creo que podría Dividirla en dos Que es La realización Ajá Y la otra El tema Sí estuvo muy bien Sí Estuvo muy bien Hecha Y de hecho Ya viéndolo Objetivamente Como bien dices En cuanto a narrativa Está muy bien Como que sí Te presenta Todos los actos Bien formados Te hace conocer A los personajes Antes Tanto a los terroristas Como a los Algunos de los huéspedes Como a los trabajadores Como que Como entran Como llegan a la situación Ajá Y ya Todo lo que se desarrolla Después Que es Todo se Casi se centra En la masacre Ya en el hotel Aunque sí Tenemos escenas De otros Otros atentados En otros lugares Como que justamente Eso también le da Cierta dinamismo De Hace pensar Wow Esto si fue en serio Realmente no Andaron con rodeos Aparte de la mezcla Con algunas escenas Reales Sí También Eso estuvo muy bien Yo creo que le pondría Un 8 Sí Como que sí se esmeraron Porque se viera real Y ellos lo que Logran Perfectamente Pero Por malos podría decir Que no la recomiendo Aunque tenga buena calificación No diría Perdón Si la pueden evitar Yo sí diría Que la pueden evitar Evítenla No No Como que no es justo Que pasen por un momento Así tan tenso A menos que quieran Honestamente Estoy de acuerdo en eso Yo le pondría Un 9 O sea Me parece una Excelente película En el sentido de realización El sentimiento Que te provoca Sí está muy cruda Ese tipo de cosas Son muy fuertes En especial para Yo creo que personas Que han pasado Por algo similar No precisamente Un atentado Simplemente No sé Un asalto Un secuestro Algo así Simplemente hay gente Que no aguanta esas cosas Entonces Definitivamente No podría recomendarla A menos de que a ustedes Les guste ese tipo de cosas O lo aguanten Más bien Si lo aguantan No es que les guste Si me gusta No Pero está muy bien hecha Yo me quedo con un 9 Es una excelente película En realización Sí está muy cruda Pero pues Cumple para lo que fue hecha ¿No? Y esto fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no olviden Darle manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle la campanita Para que les avise Cuando subamos nuevo video Y seguir nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una corta red personal Que vamos a dejar por aquí Ya sin nada más Que comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Yo soy el señor Chucha Yo como prefiera Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!